Imagina, un mundo de odreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de odreo con todo bella, con la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de odreo fascinante, con mucho volante Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de odreo con galletas, con amor de mamí Imagina, todo este sabor para ti Imagina, todo este sabor para ti